¡Olé! 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 ¡Estamos caretando, hola! ¡Buenas noches! ¡Olé! ¡Buenas noches! ¡Suscribe! ¡La noche estabas tú! ¡Olé! ¡Suscribe! ¡La noche estabas tú! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Yo sigo esperándote! ¡Yo sigo esperándote! ¡Yo sigo esperándote! ¡Yo sigo esperándote! ¡La noche estabas tú! ¡En oscura como mi realidad! ¡Ya que ya no regresas más a una si yo no! ¡Te dejo de esperar! ¡Yo voy a estar sin ser! ¡No! ¡Lo sigo esperándote! ¡Pero que te cuide! ¡Livo estando en tu belleza! ¡Voy a bailar regalme! ¡Olé! que un día me quisiste va, con tu recuerdo vincel. Tú me cansaste de todo. ¡Vamos! 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 Vete, te vas a decir, cabena. Dice que lo vas a hacer ahora. Tu recuerdo no me pone fatal. Vete bailar, mírame ahora. ¡Vamos! Vete, me toqué el balco y mi copa. ¡Ah, ah, ah! ¡Toma Yer! ¡Orientes con la paz no sé de hoy! ¡Llu, dum, blu, blu, blu! ¡Estarme a scampar! ¿Cuántas horas me dijiste? ¿No conmigo ibas a estar? ¡Ahora hasta que me diste! ¡Yo ya no se vuelve a romper! Yo tengo sueño de mi que la venta es un cuerpo de mi pasado y siempre lo entiendo, pero no sabe No le sé que me sigo en el trabajo por ti, ya está, sigo mi mundo cambió de color Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No sabía que hasta ahí va, ahí va, ahí va No sabía que te fuiste, a mí no me puedes superarme Ahora sé bien que me esquiste, pero he comenzado a encantarme Pero ya se ha tornado a beber, a ver, a ver Es curioso de realidad, a ver, a ver, a ver, a ver Yo no le iré, también me pasaba de color, pero nunca, nunca más Chiciás es destino, no vamos a mirar con tu ego, quiero no disfrutar por tu camino. ¡Luz que pasa no! ¡Le va tu trabajo! ¡Luz mira su mamá! ¡Luz mirándote daughters ¡Y pecadores diputados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!